Hola, les saluda Sara Domenech. En este podcast conversaremos sobre diversos temas de la vida, desde viajes hasta la maternidad y la infertilidad, de la comida a la música, desde belleza y moda hasta decoración y entretenimiento. A través de charlas con amigos, personas que admiro, expertos y los que no sabemos mucho de nada y de todo, espero que en este espacio brindemos un tiempo ameno, lleno de aprendizaje y en muchas ocasiones humor y alegría. En este podcast hablamos en español y bueno, hasta Spanglish, sobre la vida, de lo cotidiano y lo extraordinario. Comencé mi carrera como periodista entrevistando a diferentes personalidades de la industria del entretenimiento. Los caminos de la vida me han llevado a promocionar músicos, artistas y más reciente, diversión y magia. El conversar y conocer personas siempre ha sido mi fuerte, mi norte. Este es un proyecto que siempre he querido hacer, así que bienvenidos y a disfrutar y aprender, aunque sea un poquito. Los espero en el próximo episodio de Sara Domenech, el podcast. Recuerden que me pueden escuchar a través de las siguientes plataformas de podcast, Apple, Google y Spotify. Hasta luego.